A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Cozumel, se sumó a la iniciativa nacional Yo Si Voto, a fin de promover el derecho al voto en la próxima contienda electoral. Personal del Departamento de Bomberos atendió un reporte por derrame de combustible en la carretera transversal, a fin de prevenir que motociclistas y ciclistas puedan sufrir un accidente en la zona. Con retraso de más de dos horas y de manera desordenada, arrancó en Felipe Carrillo Puerto la jornada para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna anticovid-19. Localizan con vida a los demás integrantes de la familia Villaseño Romo, desaparecidos desde el pasado 24 de marzo en el estado de Jalisco. Apenas ayer, las autoridades dieron a conocer que había aparecido una integrante, la niña Julia, de año y medio de edad, que fue abandonada en un terreno baldío. Fallece a los 99 años el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de la Gran Bretaña. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.